Ya, atrás mío están los votos, la polémica votación, se necesitaban 78 votos, solo se detuvieron 74 y lo que sucede hasta el momento, y creo que lo vayamos corrigiendo, no la tengo tan clara, no habría multa, si usted no va a votar, no habría multa, lo que venimos diciendo hace dos años, vaya a votar para fortalecer la democracia, ahora si usted no va a votar, se la lleva limpia. A ver, el oficialismo en pleno votó en contra de la ley, ok, pero eso ya lo sabíamos porque venía por ahí la jugada que iban a votar en contra, pero me gustaría darle un poquito, los de derecha, ¿quiénes fueron los de derecha que no fueron a votar? ¿Lo tiene ahí o no? Ahí está, a ver, chuta, ¿qué colores? Ah, los cinco colores, ¿qué colores son? Del Real, Beltrán. Azul, Bello María Francisca, Beltrán Juan Carlos, del Real Catalina, de derecha, Fuenzalía Juan, ese de derecha, González Marta, Gertz Carmen, Gertz Tomá, Ibañez, Ibañez Diego, Lee Enrique, nuevamente, Lee Enrique, Joane André, Ñanco Erika, Urregochea Cristóbal. ¿Y Jorge Alessandri? No, no veo a Jorge Alessandri. Arriba está, Roberto Arroyo, Schneider, ya, a ver, muchachos, abro aquí, ¿quién quiere partir? A ver, Nico, a ver, ¿a quién le conviene esto? O sea, que no nos mientas, por favor, esto no es exclusivo de la izquierda, del gobierno que sea, de hecho, mira, mi partido, la democracia cristiana, tiene ahí una votación a favor, abstenciones y en contra. Mira, se obtuvo Gaspar Rivas. Y hay diputados de la derecha que no asistieron o que se obtuvieron. Entonces, esto tiene que ver con los intereses particulares. Miren, ¿cuál era la gran gracia del voto voluntario? Que efectivamente, cuando tú pastoreas algún electorado, como lo hacían los alcaldes, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, la tortita, vamos con las gift cards, vamos con los eventos, tú te aseguras que esa gente efectivamente vaya a votar el día de la elección. Lo que nos demostró los dos plebiscitos es que cuando el chileno medio, cuando la clase media, cuando el país en general va a votar, pone los intereses del país por sobre los intereses de la nación. Y eso dice relación directamente con rechazar el primer proyecto constitucional de la lista del pueblo, que era un bodrio constitucional, y luego rechazar el proyecto refundacional del Partido Republicano, que era un nuevo bodrio constitucional. Entonces, el chileno medio, la clase media, antepone los intereses del país, tiene una mirada sumamente sabia. Y con el voto obligatorio, ese chileno va a votar. Lo que vamos a ver acá es que con este voto voluntario, si es que no lo corrige el Senado, nuevamente van a volver las tortitas, los buses, la facilitación, la facilitación. Mira, Nicolás, hemos sido contradictores en muchos paneles, sobre todo en este, pero esta vez te encuentro toda la razón. Este es un negociado vergonzoso. ¿No diría que vote con usted? No tanto, no da falta. Era una de esas cosas, el estilo nos voy a votar. Pero mira, Gonzalo, esto es una vergüenza, un escándalo. ¿Es una vergüenza? Es un escándalo, estos son negociados. Saben que con el voto obligatorio, cuando el voto es transformado en un deber cívico, ya que se habla tanto derecho, el voto es un deber. Cuando este deber se transforma en ley, ¡ah, no! Como no nos gustan los resultados con ese deber, entonces lo cambiamos. Lo sacamos. Es una vergüenza, somos unos descarados. No, pero es que este país se ha transformado en una vergüenza, Pauldo. Mire. Si es vergonzoso, todos los días es una vergüenza nueva. No, es inconcebible. ¿Qué va a venir con esto? Las tortitas, las fiestecitas con sonoras, por ejemplo. El marco político. Claro. Entonces, el bailongueo, vamos poniendo con torta, con recursos municipales de los incumbentes. Esto es una vergüenza, no es caro. Yo hago un llamado respetuoso, fervoroso, republicano, pero en el sentido no político, sino de república, a que faremos este escándalo. El Senado tiene la oportunidad, no hay otra. Porque si esto pasa, se quiebra absolutamente el principio de la presencia democrática. A ver, Pancho. Acá, efectivamente, como decía la pasora al principio del programa, lo que tenemos que hacer los sectores que estamos a favor del voto obligatorio, y que lo hemos dicho de forma constante, como aquellos que siempre nos hemos manifestado de una sola línea, que queremos que vuelva el binominal, no se da lo mismo. Pero todos aquellos que queremos el voto obligatorio, lo que tenemos que hacer es ladrar. Y yo agradezco los ladrillos del panel de frente de Nico Preu, llamando a su partido en particular, a la democracia cristiana, a dejar de ser tan amarillo, tan en vivo, porque uno vota a favor, uno en contra, uno se abstiene, uno está enfermo y el otro no quiere estar en el partido. Entonces, acá todos los que queremos estar en la postura del voto obligatorio, lo que tenemos que hacer es presionar a quién? A los senadores. Porque la única posibilidad de solucionar este problema, es que los senadores repongan una indicación con sanción para el voto obligatorio. Y que como el proyecto de la Cámara de Diputados va a ser distinto al proyecto del Senado, se vaya a tercer trámite constitucional. Y que los diputados... Pero es fácil, Pancho, la pega la tiene que hacer el Senado. El Senado te pega el correazo, los diputados asumen el correazo, nos ponemos todos de acuerdo, vuelve la sanción para aquellos que no votan. Pero acá los que tienen que poner el correazo... La pega la tiene que hacer el Senado. Ok, o sea, tenemos que estar encima del Senado. Juan Pablo, a ver. Primero, yo estaba en una postura que he defendido incluso cuando era impopular. Yo me acuerdo que en algún momento... Usted tiene un partido que se llama Popular. No, claro, el Partido Popular, pero fuera de ese detalle semántico, desde hace años, ¿no? Yo soy convencido de que el voto obligatorio en una República Democrática es un mínimo. No es suficiente, por cierto. Evidentemente, con el voto obligatorio no subsanamos todas las deficiencias democráticas, la falta de participación política, la falta de información política también de las candidaturas y el compromiso consecuente de quienes son electos a través del voto con los programas que proponen, que es una de las críticas que yo abiertamente he hecho en este programa. Pero me parece que el voto obligatorio, y me da risa porque ahora estaba buscando, me desayuné un poco con la noticia, debo reconocer, se llama voto obligatorio sin sanción. Yo no sé cómo el voto obligatorio sin sanción pasa a ser voto obligatorio. O sea, pases a la luz roja y no dices... Van a obligar moralmente... Me generan dudas, y solo tengo dudas, no tengo certezas al respecto. Yo soy de los partidarios que creo que incluso tendríamos que evaluar, ensanchar la posibilidad de participación ciudadana en las elecciones. Yo creo que hay que evaluar... No, 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 pero en simple. Si es que le estés poniendo un cartel en la carretera, exceso de velocidad sin sanción. No encaramanes, no encaramanes, no encaramanes. Sí, Pablo, en simple. Mira, en sencillo, yo creo que incluso debiésemos dar la discusión en nuestro país de que se puede votar desde los 16 años, la participación de los... Pero después metámonos en eso. Es que tiene todo que ver, po, Gonzalo. Sí, porque finalmente acá lo que estamos hablando es ¿abrimos la cancha democrática o la cerramos? Y cuando la cerramos, estamos diciendo que voten solo quienes se sientan llamados en un fuero interno ir a votar y no quienes se sientan ciudadanos de esta república. Yo creo que, de verdad, Gonzalo, acá lo que se requiere... No, pero podría ser como en Argentina, entre los 16 y los 18 voluntarios y de los 18, pero habría obligatorio. Absolutamente, es una discusión que yo creo que hay que dar. Pero yendo a este punto en concreto, a mí me parece que el voto obligatorio debe ser una de muchas más medidas en torno a la educación cívica en nuestro país. Es un deber. Exacto, yo lo siento como un deber. Fui criado bajo esas máximas. Y me parece que no puede ser que hace cuatro años nuestro sector estuviese feliz con el voto obligatorio, porque así fue. Así es. Y hoy día, nuestro sector y parte de la derecha, por cierto, se han vuelto a la chaqueta y esconden de bajo la alfombra el problema de déficit democrático que tenemos en este país, que es necesario, al menos que todos nos sintamos con la obligación de la vota. Y le paso a la cara. Yo, con respecto a los votos de los 16 años, yo no estoy de acuerdo, porque la verdad es que el cabro de entre 16 y 18... Bueno, puede ser voluntario. Sí, pero aún así, entre 16 y 18, este es un país con mucha falta de formación política y entre los 16 y 18 el cabro anda puro perreando. Entonces, ¿cómo le va a dar una responsabilidad política a alguien que todavía está perreando? Claro, porque hay delito y hay una vulneración a los menores de edad. ¿Pero qué hacen? Pero son menores de edad. ¿Por lo que podríamos decir? Entonces, es un tema discutible, pero yo creo que... Yo conozco gente de 70 que no tendría derecho a voto bajo esos parámetros. Pero en este tema yo creo que aquí lo único que están haciendo los honorables diputados es apernándose en la Cámara de Diputados. Eso es. La única forma que ellos salgan reelectos hoy día es, digamos, limitar... Después del voto cautivo que tienen. Exacto. Y dejan que las personas nuevas, exacto, eso es lo que quieren. Además, ¿qué es lo que hablamos? De la tortita y todo este tema de incentivo es para el que tiene plata. Porque los candidatos que somos nuevos... No, perdón, ya hay de dentro la... Por eso, los candidatos que somos nuevos, que vamos a una elección, no tenemos plata para una tortita acá, nos demos la vuelta por cada club adulto mayor y nos vemos con problemas para salir elegidos. Entonces, esto lo que ellos hacen es apernarse, es una vergüenza estar asegurando la pega. A ver, aquí se mezclan varias cosas. Lo primero, es bien interesante ver como, estando todos de acuerdo con el voto obligatorio y no les ponen de al frente, igual un intento desesperado por blanquear al gobierno. Incluso Nicolás mezcló las cifras, que veían que faltaban dos votos y no cuatro. Dijo que había no sé cuántos de derecha que no habían ido, no dijo que 11 de izquierda no fueron a votar. Lo que está claro es que... ¿Qué, pero ese parrilla para la suma Bengoleada, lo mismo? Tenían que estar todos los de la derecha para salvarlo. No, 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 da lo mismo, porque lo que está claro es que no hay ningún voto de derecha en contra de la multa, y están todos los votos de izquierda a favor de la multa. Ah, todas las personas que fueron a votar. Ya la compro, pero la pega ahí de la derecha es estar todos ahí y quedarse a dormir la noche anterior afuera del Congreso. Y esperemos que así sea en el Senado. Pero Nicolás lo que trata es de blanquear al gobierno, el gobierno está de acuerdo con esto, y eso es lamentable. Lo segundo, esto se ve en la votación que es muy preocupante. Lo que se estaba votando era la elección en dos días, que es una cuestión que ya genera debate, porque esto no se discutió desde la nada. Es porque estábamos votando, si se ha votado, no en dos días, en octubre, que ya es algo muy preocupante sobre lo que se han levantado varias dudas y cuestión con la que yo estoy en desacuerdo. Y para sumar, nuestro querido Juan Pablo agrega que quiere que votemos desde los 16 años. Los niños tienen prohibido comprar su Super 8 en el colegio, está prohibido comprar su Super 8 en el colegio, pero tienen que votar para ver si es que el Partido Popular saca un par de votos con cabros de menores de 18 años. ¿Tienes miedo que vote más gente? Es realmente lamentable. Miedo a la democracia nuevamente. Lo que es lamentable, Gonzalo, es la improvisación constante, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad con que Chile se toma la regla del sistema político y electoral. Estamos de acuerdo que el sector del oficialismo la quieren, quieren voto voluntario, porque les conviene. Y también hay gente del sector de derecha. Eso hay que decirlo, muchachos. Es lo que dice Matías Walker, dice, vicepresidente del Senado, vamos a ver lo que va a ser el Senado, muchachos. Hay que estar muy atentos con lo que van a ser los senadores. Obligación sin sanción no es obligación. Se debe reparar error de la Cámara y establecer el voto obligatorio con las sanciones correspondientes, tal como lo había resuelto el Senado de Chile. Debemos reconstruir una cultura de derechos y deberes. Esto podemos fijar el código penal. A ver, Mervi. No, lo que pasa es que aquí hay un tema que viene mucho más profundo, que es el tema que está debajo de todo esto, que es, nosotros no podemos pensar que somos solamente sujetos de derechos. Los derechos implican deberes. Y esa disociación de dos cosas que deben ir juntas es lo que nos tiene como nos tiene. Porque nosotros tenemos gente que vocifera, que tiene derechos y solo tienen derechos. Pero, es más, mientras tú, de alguna manera, más derechos tienes, tienes también que cumplir con esos deberes. O sea, aquí no podemos tener derechos de primer, segundo orden, sino se cumple con el mínimo que es ser responsable con respecto a lo que es la democracia. La democracia no es solo el voto. Eso es súper importante plantearlo porque muchos intentan hablar de extender la democracia o incorporar a los adolescentes que, por lo demás, los adolescentes debieran formarse. Es el gran problema que hoy día tenemos. Es precisamente de una generación muy precoz y que, además, no es muy precoz solamente. O sea, tienen ese síndrome de no querer crecer. Yo la otra vez manifesté que era el síndrome de Peter Pan. Y que no quieren crecer en muchos aspectos porque se consideran eternamente jóvenes, forever young, otra idea así como esa voluntariosa. Y, básicamente, eso tiene que ver con no asumir las responsabilidades. Porque cuando nosotros pensamos en la figura de Peter Pan, yo me refiero a ese síndrome, es un viejo que se mantiene niño y que decide no asumir las responsabilidades. Cuando no se asumen las responsabilidades es porque no se tiene ningún deber. Y ese es el gran problema. Las acciones, los dichos, los Twitter antiguos tienen consecuencias. Y, por lo tanto, cuando no se asumen las consecuencias de esos dichos que al país le han costado caros y que a usted, en su casa, le han costado un deterioro en su vida. No una mejora como les prometieron. Porque los únicos que han mejorado son, precisamente, los que hoy día se han hecho del poder. O sea, todo era para beneficiarse ellos. Hoy, nuevamente, es para beneficiarse ellos. Sí, para establecer con claridad la posición, bueno, evidentemente quienes tenemos un poquito más de edad desde hace, por lo menos, 20, 25 años hemos defendido el derecho al voto obligatorio. A mí me parece que aquí hay un problema, ¿no? Porque el bulo que instala la derecha es que la izquierda no quiere volver al voto voluntario. El proyecto de ley lo está revisando, bueno, a prueba de varias cosas interesantes que se aumenta la flota del transporte público el día de la votación. Sabemos lo que pasó en una elección. No, 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 solo, no voy a justificar esto, déjame terminar, déjame terminar. Porque nosotros sabemos que cuando Gloria Jat era ministra de transporte, faltaron buses para ir a votar, ¿no? Es cosa de revisar. Entonces, son cuestiones importantes, tanto así como, por ejemplo, que los deudores de pensión alimenticia o como mal llamados papitos corazón no puedan ser candidatos a alcaldes ni a concejales. Pero creo yo que este es un nuevo autogol del sistema político. O sea, aproban una ley que ahora todos entienden que subía, por ejemplo, el precio de las cuentas eléctricas y luego van a hacer otra ley para bajar de peso. Ahora hacen una ley que todavía no está sancionada, finalmente, que en los hechos, en la práctica, establece una votación voluntaria y ahora resulta que vamos a abrir un debate nacional y vamos a terminar haciendo correcciones en el Senado o en la Comisión. Nos lo avanzamos debatiendo. Un ejemplo en materia penal. Si nos ponemos de acuerdo en algo y después decimos, no, queremos otra cosa. Un ejemplo en materia penal. Nos devolvemos dos. Entonces, ¿en qué momento llega gente cuerda, muchachos? Lo que pasa es que los diputados están siendo juez y parte. Ellos están asegurando su trabajo. Es que esto es una locura, es impresionable. Eso es lo que está pasando. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira, cortito, 30 segundos. Esto, señora, señor, haga cuenta que vamos a modificar el código penal. El código penal ahora va a decir el que sustraiga una especie de mueble ajena con violencia o intimidación a las personas, como el tener delito de robo con intimidación. Pero no tendrá ninguna pena. O sea, podrá saltar los teles, podrá llevar el celular, podrá llevar las cosas, la billetera, pero no va a tener ninguna pena. Así que está prohibido robar. Pero no se preocupe porque no va a tener ninguna pena. O sea, a eso equivale a lo que han hecho estos talurdos. Gonzalo, mira, es que acá efectivamente hay cinco votos de la derecha que no asistieron a concurrir con su voto ese día. Y yo estoy seguro de que si esas personas concurran a votar, estarían dispuestas a reponer la sanción. Es más, yo podría incluso comprometerme a llamar a los que son de Chileamos por teléfono para saber su opinión. O sea, no hay que llamarlo, díselo al tiro en la Cámara 2. Sé que Tomás podría hacer exactamente lo mismo, es que tengo que darle primero a los del Senado. Entonces, ahí es cuando yo escucho al compañero Eric, que me dice, yo como militante del Partido Comunista, creo que el voto es obligatorio. Y la verdad es que ahora hay que presionar a los senadores. Obvio. Es mi tesis, de fondo. Absolutamente. Yo tengo que presionar a 23 senadores de Chile Vamos. 23. ¿Y cuántos tienen su... ¿Tienen 23? Son 23, po, amigo. Chile Vamos tiene 23. Eso es lo que estoy diciendo. Son 23. Pero RN no más, po, pero no todos Chile Vamos. No, no, Chile Vamos, 23. Y si a eso le sumo los republicanos, puedo llegar a 25. ¿Y le sumáis amarillos? Y tengo la mitad. Si yo sumo... Si puedo pegar, perfecto. Si sumo los amarillos, llego a 27. A 27. Ya, están los números. Con esos números, yo llego. Mi pregunta es si el compañero Erick Campos puede hacer lo mismo con sus dos senadores. No, si los del van a votar en contra. Y con Claudia Pascual. No sabemos. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en este momento es un blanqueo a una decisión que es una decisión política, partidista, articulada, que viene desde el gobierno y que acá Erick la viene a blanquear y decir, mira, nosotros la verdad es que estamos a favor del voto obligatorio, pero mis parlamentarios se descuadraron, se volvieron locos y están votando en contra. Ya, pero, espérate. Hay que ser un poquito más serio. Pero, espérate un poquito, pero, espérate un poquito. Nosotros vamos a poner los votos. Espera un poquito, espera un poquito. Pancho Riego dice que debiesen de existir 27 votos en el Senado y con 23 se vuelve al voto obligatorio con multa. Eso me estáis diciendo, ¿no? Se mantiene. Nosotros si sumamos a la derecha los 25 senadores. No, no, espérate, Pancho, pero, Pancho, yo a 27. Pancho, espérate, Pancho, olvídame. A 27. Sácame el mundo de la derecha y la coalición. Yo voy al número, al dato. Es que no sé si lo hemos calificado o mayoría simple. Pancho, quiero el número. Tú me estás diciendo, Pancho. A ver, espérate, muchachos. ¿Por qué? En fácil. Oye, en el 16. En el 16. A ver, ¿quórum? ¿Me quiere escuchar algo? Los colegas estamos discutiendo qué tipo de ley es. Espera, espera, dejen los colegas para después. La gente. Estoy preocupando de la gente. Después de los colegas. Es que si los colegas no estamos de acuerdo, a la gente, Gonzalo, no le podemos explicar. Pero por eso, yo le voy a preguntar a usted. Usted dice que con 27 votos, o sea, usted dice que con 23 votos se vuelve al voto político. No, nunca dije eso, Gonzalo. ¿Pero qué dijo entonces? Dije que Chile vamos. Chile 23 votos. Chile vamos, mi sector político, el que yo represento, tenemos en la cualidad 23 senadores. Para, 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 para. Exacto. No, no, para, para. ¿Cuántos votos se necesitan? Número. No, número, dame el número. Estamos discutiendo qué tipo de ley es. Dame el número. No, pero Gonzalo, si no funciona así, si es una ley de bueno calificado, es 50% más uno en ejercicio. Número. Que es la que yo entiendo, 26. 26. 26. Ya, y, espérate, y esa sería una, y cuál sería la otra versión? Mayoría más simple de los presentes. ¿Cuánto sería eso? Depende de los que votar. El número. Depende de los que lleguen a votar. Depende de los que lleguen a votar. ¿No, usted en sala? La mitad más uno. La mitad más uno en sala. ¡En sala! ¡Chucha! Bueno, Gonzalo, ¿no me gusta la contingencia? Bueno, es que a mí me gustan los números, me gusta el dato, entonces me empiezan a amargar los que lleguen a la sala. Bueno, me tienen que llegar todos, me imagino. A ver, Gonzalo, déjalo más simple, más simple. Ya. Son 50, amigos, son 50 en el Senado. Señora Juanita, son 50 en el Senado. Si es un proyecto de ley de bueno calificada, es 26. Listo. Con 26 en el Senado la prueba. ¿Cuántos tiene Chile Vamos? Más amarillos. 27. Ya, están los números. En todo evento el 26 se lo trota ahí. No, se puede bajar algo. Los tres senadores aparte chileamos. Matías Walker. Y Jimena Rincón. Jimena Rincón. Nada más, eso todo. Y uno de Republicano, ¿no? Y tenemos Republicano Rojo Edwards. Rojo Edwards. Y la Carmen Gloria. Y la Carmen Gloria que está... No, pero Rojo Edwards es social cristiano. Pero Rojo Edwards votaría a favor de esta, ¿no? De reponerla. Yo creo que sí. De reponerla, sí. Pero Gonzalo, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El segundo paso es que esto después tiene que irse a tercer trámite. Y ahí hay que volver... No sé, es un cacho. Es así. Pero hay que ser sinceros con la ciudadanía. Esto no se arregla en un día. No, esto requiere un acuerdo político y requerimos los votos después, eventualmente... Ya, y esta idea maravillosa... Perdón, Pancho, perdón, perdón. Y esta idea maravillosa, para entender el hilo de dónde viene este... Perdón la expresión, el cagazo, que nos estamos metiendo un nuevo cagazo. Porque ya ven... Así es. Entre todas las que tenemos... Esta luz viene de Elizalde? Sí, señor. Eso es lo que dijo... Hay una explicación. Déjenme plantearle la teoría a mí. O sea, que era la gracia de Elizalde. Esto es más o menos así. Recordarán ustedes que la presidenta del Partido Socialista planteó que ni por si acaso iban a permitir que bajaran el porcentaje que se recibe por voto recaudado para los candidatos. ¿Cierto? De 1.500 a 900 y tantos pesos. Y bajó. Finalmente se termina... Cuando era voluntario. Finalmente se termina aprobando. Y efectivamente el Estado va a tener que incurrir en menos gasto para reponer a las candidaturas. Espérense, comillas, porque hay más gente votando. Entonces, ¿qué hacen? Dos diputados del Partido Socialista, Leyva y Soto, ingresan la indicación que retira la multa. Búsqueme la foto de Leyva y Soto, por favor. Luego Blado trata de reponer la indicación para que sí exista multa. Pero la pregunta es... Después Blado votó a favor de que no haya multa. ¿Por qué Leyva y Soto interponen la indicación para retirar la multa? ¿Cuál es su tesis? Esa es la pregunta. La tesis es muy simple. ¿Ambos socialistas? Ambos socialistas. Dado que el Partido Socialista... El instante de la ofrección pega a la parentera. Dado que el Partido Socialista... A Leyva tiene más notaría que el mismo... Leyva no necesita pegar. Leyva no necesita pegar... Leyva no necesita pegar... ¿Cuántas notarías, güey? Leyva, no. El notario el que está, no está... ¿El mismo? El hermano, el hermano, el hermano. Es el hermano, el notario... Estamos en el orden, estamos podridos. El sobrino, el tío, el primo, el hermano, pues sí. Es el hermano, el notario que le arrienda propiedades a ciertos... Como un edificio. Fuera minucracia, fuera minucracia. Para qué vamos a traer en detalle. Pero déjenme terminar la idea. ¿De dónde podemos sacar muchachos? ¿Por qué no? Hagamos un casting, traigamos un guán de afuera. De verdad, necesitamos limpiar esto urgente. Urgente, tráiganme un biel, salgan, sáquenme a todos los muñecos que hay, tráiganme uno de afuera, por favor. Uno limpio. Uno limpio, por favor. Gonzalo, la hermana, la hermana, la hermana. Para entenderlo. De Raúl Leiva. El Partido Socialista es probablemente el único partido de oposición que tiene un gran capital. Ellos tienen fondos de inversiones, nosotros ustedes lo saben. Los comunistas también tienen altaguitas. Los comunistas tienen ocho balos verdes. Créanme que mucho menos que el Partido Socialista. Nunca lo he visto. Pero pida que laveran las cuentas. ¡Alzamiento del secreto bascario! ¡Alzamiento del secreto bascario! Lo que aquí se acuerda es simple. Básicamente es, si vota menos gente, hay menos dinero para los candidatos. La derecha no necesita el dinero porque tiene el apoyo generalmente del pesariado. La izquierda sí necesita ese apoyo. El Partido Socialista dice, perfecto, como nosotros tenemos más dinero, no nos importa tanto recibir menos votos. y ahí está la trampita de Lizalde. Y ahí está la trampita de Lizalde.